luces misteriosas por todo palermo hola Soles hola hola primer video para youtube guía tecnica nos vamos a sacar una foto en ese lugar usa la mano si hay expectativas de Soles bajar la escalera ah jajaja bueno bye ay no me va a mirar ay que es eso ay no es la bajada de sucia